Esta batalla va de tu vida y no vamos a dejarla en manos de quienes creen que el país les pertenece. Quienes quieren devolvernos al pasado. Esta batalla va de tu vida. Frente a ellos, vamos a seguir avanzando para hacer una vida mejor. Para hacer una vida mejor, más segura, más libre, más plena. Esta batalla va de tu vida. Va de nuestras vidas. La nuestra es una pelea por la vida y no vamos a dejarla en manos de quienes creen que el país les pertenece. Quienes quieren devolvernos al pasado. Frente a ellos, vamos a seguir avanzando. Para hacer una vida mejor, más segura, más libre, más plena. Para seguir construyendo un país que cuide de su gente. Esta batalla va de tu vida. Va de nuestras vidas. Y la vamos a ganar. Esta batalla va de tu vida. ¿Por qué? Tema de tu vida. Gracias.